Ahora, es un honor para mí presentar a nuestro siguiente conferencista. Luis Velasco es un ingeniero mexicano que forma parte del equipo encargado de la misión Perseverance de la NASA, la cual busca señales de vida microbiana en Marte. Luis desarrolla cámaras utilizadas en los robots espaciales y su trabajo impacta directamente en el éxito de misiones de la NASA. En su conferencia, Luis nos contará cómo es que sus raíces mayas lo llevaron hasta la NASA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, Ciudad de México. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Vamos a narrarles una historia, una historia que tiene que ver con antepasados, así como la NASA. Ustedes vieron el video, cuando lo empezaron a ver. Inmediatamente, me emocionó. Bueno, el lanzamiento fue el año pasado, en el 2020, de la misión Marte 2020. El aterrizaje fue este año y ambos fueron exitosos, pero la emoción de todo eso todavía lo siento hasta el día de hoy. Vamos a narrarles la historia, que tiene que ver con la herencia maya que tiene un servidor. Pero cuando yo hable de la cultura maya, quiero que ustedes piensen en la cultura azteca, verdad, que se estableció en esta área de la Ciudad de México. O en todas las otras culturas que nos dejaron maravillas en el mundo, ¿sale? Entonces, brevemente, escucharon, yo trabajo para la NASA, trabajé en la misión de Marte 2020 por siete años aproximadamente, pero ya tengo 17 años en la NASA. La misión era llevar un vehículo todoterreno de seis llantas, verdad, con una serie de instrumentos muy importantes, ahorita les voy a comentar de algunos, y también llevar un helicóptero. Entre los dos, haríamos una serie de investigaciones, o estamos haciendo una serie de investigaciones muy importantes para la humanidad. La misión, antes de que se lleve a cabo el lanzamiento, es en la parte en la que más influye un servidor y el equipo, verdad, que estamos encargados. Ustedes pueden ver aquí, la primera es el lanzamiento, después atravesamos por siete meses, y la parte más importante es la de la inserción, el descenso y el aterrizaje. Porque si algo sale mal en estos siete minutos, la NASA le conoce como siete minutos de terror, si algo sale mal aquí, la misión se termina. Y es precisamente en esta parte de la misión en la que un servidor y nuestro equipo, verdad, participó. Empezamos con diseños, empezamos con ideas, verdad, lo ponemos todo de manera digital. Esta es la sonda como tal. En la parte de arriba está la estación de travesía, después existe una cápsula que tiene el sistema de descenso, después tiene al rover, pero lo tiene así como emparedado, ya cuando vamos a aterrizar las llantas se abren, verdad, para que pueda aterrizar. Y la parte de abajo amarilla que ustedes ven es el escudo térmico. Ustedes en el video vieron que cuando estamos entrando a la superficie se prenden llamas y la luz es tan fuerte como la del mismo sol. Así que esa parte es muy importante. Bueno, de todo esto, ¿qué fue lo que me tocó trabajar a mí? Todo eso. Hicimos cosas para el rover también, pero yo nada más me sumé. Pero en las otras, yo fui el líder del equipo que prepararon esos sistemas para que pudiéramos aterrizar con éxito en Marte. Ay, se me adelantaron algunas, breve, pero se las paso de nuevo. Este es el equipo. Algunas son fotos, algunas son simulaciones, verdad, pero lo que ustedes ven a su mano derecha es ya cuando estamos, nuestra sonda ya la subimos, la parte del centro, ya la subimos a lo que va a ser la parte superior del cohete, verdad, y en preparativos. A ver, perdí la presentación. Pero llega el momento, ustedes en la imagen derecha, y ustedes pueden ver el tamaño de nuestra sonda comparado con lo que va a ser el cohete. Y el día llegó cuando se tenía que hacer el lanzamiento. Es una emoción tremendísima, ¿no? Así como, no sé, cuando ustedes ven a su hijo dar sus primeros pasos, ¿no? Hemos trabajado por siete, ocho años, y la emoción de que nuestro bebé finalmente va a dar su paso increíble, ¿no? Hacia el espacio, pues es una emoción tremendísima. Eso ocurrió el año pasado, ocurrió durante tiempo de COVID, así que agregó una situación bastante complicada, ¿no? Las cosas que hace la NASA, y yo sé que muchos de nosotros pasamos por cosas muy, muy complicadas. Igual nos reevaluamos, ¿verdad? Igual nos desarrollamos, igual nos reinventamos, y la NASA como tal también tuvo que atravesar todo ese proceso. Y pudimos hacer el lanzamiento. Yo ya tengo un año y medio, o un poquito más, que estoy trabajando de casa, ¿verdad? Y así con todos mis otros colegas, somos siete mil empleados en nuestro laboratorio, ¿verdad? Y aún así, aunque estábamos en casa, pudimos llevar a cabo ese lanzamiento. Ahorita me dicen, cuando esté la presentación, el 30 de julio se hizo finalmente ese lanzamiento. Algo estoy haciendo yo mal con este aparatito que está muy padrísimo, la mera, ¿verdad? Y ya vamos a ver las fielminas de atrás para aquí. Entonces, se hace el lanzamiento, fue todo un éxito. Después atravesamos por siete meses a través del espacio para llegar al planeta Marte. Y como les decía, empieza ese proceso de siete minutos de terror. Lo pueden buscar, ¿verdad? Para que puedan ver los videos. Pero se separa la estación de travesía, entra solo la cápsula, se prenden llamas. Llega un momento que se quita el escudo térmico, ¿verdad? Que se abre un paracaídas. Entonces, llegamos como a 114 mil millas por hora a la atmósfera de Marte. Y tenemos en siete minutos, por eso se llama siete minutos de terror. En siete minutos tenemos que aterrizar. Y esos siete minutos de terror son precisamente, ¿verdad? La misión, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Que esos siete minutos puedan salir bien. Por lo general, teníamos años viendo simplemente simulaciones de estos siete minutos del descenso y el aterrizaje. Esta, pero no sé si vamos a... Habría manera de oprimir la imagen y ver si nos lleva a un video. Pero igual se los voy a contar. A mí me tocó trabajar, aparte de muchas cosas, directamente en el instalar por primera vez cámaras en alta definición. En los aparatos de descenso. We are starting to straighten up and... Sí, adelante. Porque eso es histórico. Es la primera vez que tenemos video real de ese proceso de descenso. Se van a escribir libros de este siete minutos, ¿no? Porque aprendimos muchísimas cosas. Obvio, solo son siete minutos de video. Pero nosotros nos hemos pasado meses y meses y meses con un equipo de decenas de ingenieros, científicos y expertos para aprender qué ocurrió durante todo ese descenso. Porque todavía estamos en ese proceso de aprender, ¿verdad? Podemos dejarlo así, ¿eh? Está bien sin el video. Pero quería asegurarme que mencionaba eso. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos un video con micrófono de lo que ocurrió en ese descenso. Y a un servidor le tocó instalar esas cámaras en los sistemas de descenso. Que fue un honor. Que fue algo muy... Muy importante para mí. Esta es una colega avisando que las diferentes cosas que van pasando... Entonces, recuerden que toma... Miren, ese video es increíble. Jamás, jamás había conseguido algo así. Y son las cámaras que me tocó instalar en el sistema que tomaron este video. Uno es el tiempo real, que pasa rapidísimo. El otro es un poquito más lento. Lo podemos parar ya ahí, ¿eh? Porque esa era la parte que quería que pudiéramos ver. Una de las cámaras está tomando la última foto del escudo térmico antes de que se hace a un lado. Y, bueno, eventualmente aterrizamos sobre Marta. Y todo eso está grabado en definición, alta definición, para que siglos podamos seguir estudiando esta situación. De regreso a la presentación. ¿Ok? Entonces, el 18 de febrero, exitosamente, nuestro equipo pudimos contribuir a esta misión, asegurándonos que llegábamos con éxito a Marte. ¿Ok? Y no llegamos a cualquier parte en Marte. Llegamos al lugar más difícil que hay en Marte. ¿Ok? Y se cree que hace billones de años había un lago ahí y que un río descendía a ese lago. Entonces, queríamos aterrizar. Ustedes ven el círculo en blanco. En esa área, los satélites que orbitan Marte nos dieron una idea de más o menos cuál es la composición del terreno en esa área. Y, bueno, dijimos, no, ese es el lugar donde tenemos que ir. Se llama Jet Zero. Jet Zero. El cráter de Jet Zero. Y el objetivo era que llegáramos en ese círculo azul muy grande. Y le dimos casi al centro de ese círculo. Quiero mencionarles que toma 14 minutos que llegue la señal hasta acá. Así que, sinceramente, este proceso de 7 minutos de descenso y aterrizaje pasa de manera autónoma. Por eso es que es tan terrífico, o sea, tan de terror, terrorífico. ¿Verdad? Porque el ser humano hicimos todo lo que teníamos que hacer y solito, ¿verdad? De manera autónoma, el vehículo va a descender y va a aterrizar. Y va a aterrizar casi en el centro del círculo que teníamos que aterrizar. Todo lo que está en rojo es un peligro. ¿Verdad? Lo que está en azul era el espacio donde podíamos aterrizar. Y de manera exitosa, aterrizamos en un lugar que estaba casi perfectamente plano. ¿Verdad? No le pasó nada a nuestro rover. Hablábamos de las cámaras que yo les comentaba. Estas me tocó instalarlas a mí. Hay varias cámaras en la parte trasera de la cápsula, en el sistema de descenso, que es lo del medio, y otras en el rover. Bueno, ya vieron ustedes la imagen. Esta es una imagen que se tomó de esas cámaras. Este es el escudo térmico. A mí me tocó trabajar en ese escudo térmico. Y finalmente, pues, tenemos la primera imagen que se recibió de la misión de Marte 2020 del rover Perseverance, ¿verdad? Cuando empezaron sus operaciones. Estas son algunas otras imágenes. Uno de los objetivos, y quiero decirles esto, porque les voy a comentar qué estoy haciendo el día de hoy. ¿Verdad? Vamos a tomar muestras. Vamos a recoger polvo. Vamos a recoger un pedacito de Marte para que nos lo podamos traer después. Entonces, es lo que están viendo ustedes en ese momento. Es lo que está ocurriendo. Las cámaras nos ayudan a ver realmente cómo es la composición del terreno, ¿verdad? Y después vamos a excavar para poder traernos ese material a la Tierra. Otra de las cosas históricas en esta misión es de que llevamos un pequeño arbolito mecánico. Un árbol aquí en la Tierra toma el bióxido de carbono y produce oxígeno. Bueno, nos llevamos uno mecánico. Y es lo que está haciendo ahorita allá en preparación para la visita del ser humano. Bueno, eventualmente vamos a colonizar Marte, necesitamos oxígeno. Esta misión se llevó el primero. Igual en esta misión se llevó el primer helicóptero. ¿Verdad? Y es la primera vez que volamos en Marte. ¿Ok? Algo, Olga, también histórico. Seguiremos yendo a Marte. La idea ahorita es que vamos a viajar, o por lo menos lo que propuso la NASA en los Estados Unidos, es de que vamos a viajar a la Luna, nos vamos a quedar en la Luna y después vamos a viajar a Marte. Entonces van a haber muchos vuelos. Ustedes van a escuchar mes tras mes tras mes que alguien está volando. Voló la NASA, voló SpaceX, que es la iniciativa privada, que es algo muy importante para mencionar. Y otro país. ¿Verdad? Vamos a estar subiendo muchos vuelos y eventualmente vamos a estar volando también a Marte. Marte es mi planeta, ese es mi trabajo. ¿Ok? Algún día, espero que esta foto se la puedan grabar, algún día va a ocurrir esto. Vamos a tener unas instalaciones allá, vamos a tener grupos de seres humanos allá, familias de seres humanos. ¿Verdad? Eso eventualmente va a ocurrir. Hoy, a partir del 2021, un servidor ya está trabajando en la siguiente misión para Marte. Les dije que estamos colectando, ¿verdad? Estas muestras de Marte. Bueno, en esta próxima misión vamos a ir a recoger esas muestras. Por primera vez en la historia de la humanidad vamos a hacer un lanzamiento de otro planeta. Y eso es súper emocionantísimo. Estoy muy cerca a los equipos que estamos trabajando en estas partes. Yo estoy otra vez involucrado en esos siete minutos de terror. Como que no aprendí de la primera vez. Una de dos, o hice muy mal trabajo y me quieren castigar otra vez con ese terror. O hice un buen trabajo y quieren que los apoye. ¿Verdad? Yo pienso más positivo y creo que hice un buen trabajo y quieren que los apoyemos en la siguiente misión. Y cuando yo platico de esto, ya tengo años que se me ha preguntado, ustedes escucharon, que yo soy de Chiapas, México. Uno de los estados más pobres de nuestro país. Entonces la pregunta siempre ha estado ahí. ¿Cómo le hizo un chiapaneco? Puedo usar el término común y corriente. Ojalá que no ofenda, pero a lo mejor mis padres me van a decir no. Pero, en fin, un joven normal, ¿verdad? No con mucha solvencia económica necesariamente. ¿Verdad? Pero un chico normal, desde Chiapas, llega a la NASA. Y esta es la historia. Estas dos historias me gustan muchísimo. Porque yo sí me puse a pensar, ¿cómo le hice? O sea, ¿qué realmente pasó en la trayectoria de mi vida que me permitió llegar a un lugar tan prestigioso en el mundo como la es la NASA? Y está trabajando en una misión histórica para la humanidad. ¿Verdad? Entonces, pues sí me puse a reflexionar y empecé a ver, empecé a ver. Y empecé a darme cuenta de algunas cosas. Y una de las cosas más importantes fueron mis antepasados. Por eso es que estoy aquí, en esta expo, platicando con ustedes. Para que podamos entender y podamos visualizar que el aprender de nuestros antepasados realmente pueden impactar nuestras vidas. Realmente pueden motivar nuestras vidas. Realmente pueden informar nuestras vidas para el futuro. Les cuento mi historia. ¿Sale? Entonces, la cultura maya se desarrolla desde Chiapas para toda la península y para el sur de Latinoamérica. Pero ustedes están muy familiarizados con la cultura azteca. ¿Verdad? Y es el mismo concepto. ¿Qué es lo que yo aprendí? Primero mis raíces. Nací en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Un niñito normal. ¿Sí me explico? Su fiesta de primer año, Tommy Jerry, ¿no? Este, con la vestimenta folclórica de nuestra tierra chiapaneca, ¿no? Niño serio, yo pienso. Atravesé las escuelas de Tuzla Gutiérrez, o sea, del sistema educativo de mi estado. ¿Verdad? Esta es la secundaria. Participé en los desfiles del 20 de noviembre y todas esas cosas como un niño normal. Pero después llegué a mis papás. Y fue lo primero que yo noté. Los que están en el centro son mis padres. Las fotos que ustedes ven a los lados, las bajé de Family Search. Porque ya aprendimos nosotros, hijos, que si tenemos nosotros las fotos, por ahí las vamos a perder. ¿No? Entonces, dijimos, no, ¿sabes qué? Las subamos y ahorita ya todos las podemos bajar del mismo lugar. Entonces, yo les recomiendo eso. Mis abuelos, a ver, mis abuelos paternos están al lado derecho. Los maternos del lado izquierdo. Mis padres. Mis padres tienen una combinación muy interesante que me sirvió para poder llegar a la NASA. Mi madre era una soñadora. Ella nos contó a nosotros cuentos bellísimos desde niños. Y así empezamos a creer cosas y a soñar. Ella nos dijo siempre, sueñen. Y sueñen alto. Sueñen lo más alto que ustedes puedan. Mi padre nos enseñó una ética de trabajo y de esfuerzo increíble. Él empezó lavando pisos en un banco y terminó ejecutivo, ¿verdad?, regional del banco que estaba trabajando en ese tiempo. Entonces, nosotros vimos eso. Era súper responsable. Yo me di cuenta. Si yo quiero crecer y quiero llegar alto, pues tengo que esforzarme de esa manera. Mi mamá puso los sueños. Mi padre puso la ética de trabajo y de esfuerzo. ¿Verdad? Que la vimos muy clara, pero de sueños y de ver esa cuestión ética, ¿qué más lo puede a uno impulsar? ¿Qué más lo puede a uno elevar? ¿Por qué NASA? O sea, si de todos los sueños, ¿por qué NASA? ¿Verdad? Entonces, déjenme les platico el resto. Ah, bueno, y aquí una imagen de FamilySearch. Ustedes ven ahí un circulito azul. Me dio muchísimo gusto ver que por ahí, por mi quinta generación, está mi primer, está mi, mi, ah, uno de mis antepasados. Tuvo mi nombre. Él se llama Luis, Luis Sánchez, 1845. Me dio muchísimo gusto cuando yo pude ver eso, ¿verdad? Y lo mismo, esta satisfacción de saber de dónde venimos, ¿verdad? Qué es lo que ellos hicieron antes, me sirvió a mí mucho. Y yo me fui más atrás y dije, no, yo tengo algo de los mayas. Debo de, ¿no? No, definitivamente debo de, ¿por qué? Aquí, mis padres, de las cosas muy acertadas que hicieron, mientras que nosotros íbamos creciendo, es que nos expusieron a esta cultura. Conocemos todas las ciudades arqueológicas. Conocimos muchas de las historias de esta cultura. ¿Verdad? Ustedes me ven ahí ahora a mí, con mi hijo pequeñito. Hoy por hoy, usted va a las ruinas de Palenque y ya no puede subir estas pirámides. A mí me tocó subirlas a la edad de mi hijo, el que está ahí. Y después me tocó a mí regresar y llevar a mi hijo a que él subiera esas mismas, esas mismas, esas mismas pirámides. Hoy, usted ya no puede subir esas pirámides. Pero a mí me inspiraron. Y he regresado, vez tras vez, tras vez. He regresado a visitar esa tierra, esa cultura, ¿verdad? Ese conocimiento que tuvo esta cultura. ¿Y qué tipo de conocimiento? Déjenme les platico brevemente. La herencia maya, ¿verdad? Un calendario de los mejores, de todas las civilizaciones, de los mejores para llevar un calendario. Ellos tenían un calendario en aquellos años de 365 días, ¿verdad? Ellos ya lo tenían. Después, ellos fueron observadores del cosmos, dedicados y muy buenos para los instrumentos que tenían en esa época. Fueron científicos muy avanzados, ¿verdad? Entonces, ellos entendían y no solo entendían lo que veían, porque eso afecta, obvio, nuestra vida diaria, ¿verdad? O sea, sale el sol y se mete el sol. Entonces, yo me levanto, trabajo, me duermo, voy a cosechar esto en tal temporada. En fin, lo que ocurre en el cosmos, ¿verdad? Impacta nuestro diario vivir en todo momento. Ustedes podrán, no sé si han escuchado del Dresden Codex, el código de Dresden. Este código es maya, pero está en Dresden. Este, increíble toda la información que se puede encontrar ahí. De lo más importante que se encontró en ese código, fueron números. ¿Ok? No sé si ustedes saben, pero la cultura maya fueron los primeros en introducir el concepto del cero a las matemáticas. ¿Ok? El cero ya lo estaban usando en el otro mundo, ¿verdad? En el otro continente. Pero aquí, aquí, fueron los mayas. Sin tener contacto con el otro continente, ellos aquí descubrieron y empezaron a utilizar el cero. Y lo utilizaban porque necesitaban medir el tiempo, necesitaban hacer un calendario. No era para contar, ¿verdad? Era uno, dos, tres, cuatro. Era para medir el tiempo, era para darle sentido a sus observaciones cósmicas. Entonces, imagínense, yo de chiquito voy a una ciudad arqueológica y me entero de todas estas cosas. Y yo, pues, súper orgulloso, súper emocionado. Y creo que de lo más notable de lo que nos han dejado estas culturas, la maya, la azteca, la olmeca, ¿verdad? Y toda Latinoamérica, los incas, en fin, ¿verdad? Son su arquitectura. Una arquitectura que está trazada precisamente con lo que ellos observaban de los cosmos, ¿verdad? Podemos ver cuándo son los equinoccios, ¿verdad? Podemos ver el descenso, ¿verdad? De los astros y que cómo se reflejan en los edificios. En fin, es una maravilla. Todas estas culturas son una maravilla para la humanidad. Entonces, yo creciendo, yo dije, ¡ah! Mis antepasados fueron buenos para las matemáticas. Fueron buenos para la ciencia. Fueron buenos para estar viendo los astros. Y no solo eso. De alguna manera súper complicada, construyeron edificios, ¿verdad? Con muy poca herramienta. Con muy poca tecnología. Entonces, yo me di cuenta, no solamente tengo la capacidad, ¿verdad? Porque mis antepasados lo hicieron, pero también puedo crear cosas grandes. Puedo crear cosas maravillosas. Y yo me la compré. Mi mamá nos dijo, tú desciendes de ellos. Vente, te voy a llevar a que conozcas la cultura. Y después nos dijo, no los hagas quedar mal. En pocas palabras, ¿verdad? Haz lo suficiente, ¿verdad? De tu vida para que esta gente, este pueblo, esta cultura, se sienta orgullosa de ti. Ellos nos pusieron el ejemplo. Yo les puedo decir a ustedes que nosotros en nuestro ADN, ¿ok? En nuestro ADN tenemos algo de estas culturas. Yo presumo que en mis genes tengo genes mayas. Y por lo mismo, siento una responsabilidad bien grande de hacer mi mejor esfuerzo. A mí me encanta la excelencia, tratar de ser el mejor, no de irnosla pasando, no de ir haciendo trampas, no de ir copiando la tarea a otro, ¿verdad? O sea, tratar de ser mi mejor esfuerzo para poner en alto, ¿verdad? A estos pueblos, a esta gente, a nuestros antepasados, míos y de ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes son de esta área, por ahí han de tener un gen en su ADN, que es de los aztecas o de los olmecas, o de uno de estos grandes científicos, matemáticos, ¿verdad? Que vivieron en nuestro país. Yo estoy muy enterado, a ver, herencia maya, creo que hay un resumen, ¿verdad? Entonces, ¿en qué eran buenas estas culturas? Bueno, para empezar, eran súper creativos. ¿Cómo construir estas ciudades? ¿No? Pues ustedes traten de imaginársela, ¿no? Bueno, aquellos que estudian este tema, saben cómo lo hicieron. Pero nosotros que no estudiamos estos temas, a ver, le pensemos, ¿cómo construimos toda esta cosa, no? Con pirámides de rocas y ver que traten desde donde fuera y acomodarlas bien y medir. O sea, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Lo que ellos hicieron. Entonces, tenían definitivamente, eran muy creativos, ¿verdad? Eran buenísimos para las matemáticas, la arquitectura, la astronomía, la medicina, ¿verdad? La escultura, la planificación de sus ciudades, de sus sistemas de riego, ¿verdad? Y, obvio, para la ingeniería. Entonces, ¿por qué creen que somos tan creativos en México? México gana concursos internacionales en robótica, ¿verdad? En ciencias, en matemáticas. ¿Por qué traemos estos genes en nosotros? De repente, los malusamos, ¿no? Para otras cosas, para hacer trampas, para aprovecharnos del otro, en fin. No, no todos, yo sé. Pero si nosotros utilizamos toda esa, toda esa magia, toda esa maravilla, ¿verdad? Todo eso que nuestros antepasados en este país, en Latinoamérica, obvio, para hacer el bien, para construir, para fabricar, para crear sueños, ¿verdad? Yo creo que podemos todavía hacer mucho más de lo que México hace el día de hoy. Y todo recae, ¿verdad? A nuestra herencia, a nuestros antepasados, a nuestra familia. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Para mí lo fue. Mi familia fue un apoyo, un ejemplo, ¿verdad? Y eso me siguió llevando, me llevé estos valores, me los llevé a la universidad, me los llevé a los otros trabajos que tuve antes de llegar a la NASA. Y, obvio, a la NASA le interesa, y a entidades y compañías como esa, que necesitan excelencia, ¿verdad? Y les llama mucho la atención, ¿verdad? Y es bueno para la NASA. La NASA tiene una diversidad increíble. Tiene de los talentos y las mentes más importantes de todo el planeta. Por eso logran lo que logran. Pero a mí, haciendo espacio en mi agenda, apartándome un tantito de la familia, para mí es importante venir a dar este mensaje y compartirlo con ustedes. Yo no soy el único mexicano, o chiapaneco inclusive, que está en la NASA. Hay otro chiapaneco, que es la mitad de mi edad. Él tiene 25 años y ya está trabajando en la NASA por 4 años. Y en mi laboratorio habemos cientos de mexicanos. Entonces, mi mensaje hoy, para terminar, es, nosotros tenemos antepasados y tenemos en nuestro ADN, ¿verdad? Cosas maravillosas. Descendemos de un pueblo grande. Ojalá que tomemos nuestro papel, ¿verdad? De representar a estos pueblos. Hagamos la investigación que tengamos que hacer de nuestros antepasados. Busquemos a nuestros familiares, hagamos preguntas, busquemos fotos, busquemos cartas. Toda esta información debe de motivarnos, ¿verdad? Para ser mejor o hacer un poquito más cada día. Yo sé, sin temor a equivocarme, que todos nosotros somos muy talentosos. Espero que utilicemos la emoción, ¿verdad? De lo que hicieron nuestros antepasados para seguir adelante, para seguir mejorando, para buscar la excelencia, ¿verdad? Y pues para tener familias más fuertes y comunidades más exitosas. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Velasco por esta conferencia. Luis, estamos agradecidos por tu presencia el día de aquí. Y queremos hacerte entrega de un premio a nombre de Expo Genealogía. Un aplauso, por favor. Gracias, Luis, por todo lo compartido hoy. Gracias. 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 Gracias.